Ese amor que te brindé Dime que me amas, lo quiero escuchar de tus bellas palabras Dime que me quieres, dime que me amas, lo quiero escuchar de tus bellas palabras Otra vez tu baby Recuerda que yo te quiero y deseo estar contigo Eres tu la vida mía, la que siempre yo he querido Y te pido, ven, ven, que regreses junto a mi Porque sabes que te quiero y te haré feliz Dime que me quieres, dime que me amas, lo quiero escuchar de tus bellas palabras Dime que me quieres, dime que me amas Quiero que me digas que, que me amas, que me amas Quiero oír de tus palabras Música Ahí, poniendo la cinturita Y la cadera Y la cadera Dime que me quieres, dime que me amas Porque eres la luz que ilumina mi vida y mi alma Dime que me quieres, dime que me amas Yo te amo, te adoro, nena, tú eres mi tesoro Dime que me quieres, dime que me amas Quiero que me digas que, que me amas, que me amas Quiero oír de tus palabras Música Y quiero que te, quiero que te, quiero que te, querrís de ti Música Música Voyendo la cinturita Jamás Y la cadera Y la cadera Dime que me quieres, dime que me amas Sabes que te quiero, sin ti no soy nada, nada Dime que me quieres, dime que me amas Yo quiero que lo digas, quiero que lo digas, baby, me hace mucha falta Dime que me quieres, dime que me amas Quiero que me digas, que, que me amas, que me amas Quiero oír de tus palabras Música 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 Música